A partir de diciembre, con presentar su constancia de vacunación en Garnet, y si ya cuentan con esquema completo y han pasado los seis meses, ya pueden acudir a cualquier centro de vacunación. Esa es la instrucción del Ministerio de Salud de Guatemala para dar paso a la tercera dosis anti-COVID-19, que por ahora estará dirigida a tres grupos de la población. El número uno es el personal de salud de primera línea, el número dos, población mayor de 65 años de edad, el número tres, personas con algún factor de riesgo que pueden estar propensos a adquirir alguna enfermedad como relacionada a COVID. Según información del Ministerio de Salud, a la fecha hay 3.9 millones de guatemaltecos que tienen su esquema completo de vacunación, pero autoridades también reconocen que muchos solo han recibido una dosis. Y ahí la importancia de poder lograr esquemas completos, o sea, que se coloquen sus segundas dosis. Y aclaran que la dosis de refuerzo será con la vacuna de la misma farmacéutica, a excepción de los vacunados con Sputnik V. La única que va a variar es Sputnik, porque la única similar es la plataforma de AstraZeneca, que es un vector viral no replicativo. Entonces su tercera dosis de Sputnik es AstraZeneca. En total han sido aplicadas 9.7 millones de dosis en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.